Yo creo que la migración, no sé, es como semillas que vuelan y fertilizan otras tierras. O sea, creo que los migrantes eso hacen, creo que enriquecen en general. El destierro, el amor y las pérdidas se mezclan en una historia que indaga en las raíces de una familia que une a México y Francia. Una carta oculta es el detonador de la historia. Y dije, aquí hay una novela. Y empecé a pensar cómo podría ser una novela, ¿no? ¿Qué justificaría escribir una novela que necesariamente tendría que tener mucho de personal, mucho de mi familia? Y no quise escribir una historia de mi familia, porque tampoco es eso, es novela, a pesar de que usé los hechos de ellos y las cartas. Pero sí creció así, creció con la intención de entender cómo le hace uno, o sea, cómo se arranca uno de un lugar, como los Alpes, y cruza uno el mar. Y me di cuenta de que es una historia muy universal, finalmente. Para la escritora mexicana, la novela Siempre un destierro es el reflejo de aquellos que mantienen la esperanza de dejar todo atrás y empezar de nuevo. Por eso creo que destierro es importante, porque tiene la palabra tierra, ¿no? Tiene esta palabra que nos remite al origen. Y el destierro, a mí me suena a eso, ¿no? A arrancarse y replantarse. Los momentos de las grandes migraciones son turbulentos por necesidad, porque los que reciben se resisten y porque los que llegan todavía no saben bien cómo hacerle, o todavía no echan raíces, pero creo que una vez que se asienta la idea de la migración, que ellos se van incorporando, que los hijos conocen a los hijos de los otros, sí se incorporan. Y lo podemos ver en todas las épocas de grandes migraciones de la humanidad. ¿Qué es la verdad, no?